Y bueno, con estos dos carteles, que es una campaña de concientización vial, con la cual se empezó con el primer cartel, la puesta de Lautaro Chirino, mi hijo. Hasta el momento ya llevamos puestos cerca de 45 carteles a lo largo y a lo ancho de la provincia. Y bueno, la idea es justamente visibilizar esta realidad, que cada ciudadano que transite en esta provincia encuentre en estos carteles, los van a ver, particularmente en la noche, al ser reflectario, son incandescentes, por lo tanto ellos van a llamar la atención y la idea es eso, justamente de que cada uno de los sanjuaninos que veamos estos carteles entendamos que lamentablemente hay una pérdida fatal. De esta forma crear la conciencia para que los índices de fatalidad, particularmente en nuestra provincia, vayan bajando y que lleguemos en un futuro a tener menos cantidad de fatalidades. Dios ha de querer que en algún momento no lleguemos a tener ninguna. Así que bueno, también estamos con la puesta de árboles, así que estamos empezando este año también, así que también se van a encontrar un árbol y un cartel, en lo cual van a encontrarlos también, porque el árbol simboliza la vida, entonces la idea es que cada familia también coloque un árbol en cada uno de los carteles, a la orilla del cartel.